Momento de los Juegos Olímpicos, momento de referirse a toda la participación boliviana y por supuesto despidiendo a nuestros atletas, se van a Río de Janeiro en busca de medallas. El penúltimo grupo de deportistas que representará al país en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro partió esta mañana rumbo a Brasil. El grupo está conformado por cinco marchistas y su entrenadora, la banderada de la delegación Ángela Castro, además de Wendy Cornejo, Stephanie Coronado, Ronald Quispe y Marco Antonio Rodríguez. Bueno, nos hemos preparado muy bien, estamos conscientes de esto, con la preparación que nos ha dado la propia Marta, estamos muy bien. Ahora a disfrutar porque el sueño que teníamos en sí era ir a los Juegos Olímpicos, ya vamos a estar allá, creo que llegando allá recién no los vamos a creer y ahora no, pues a divertirnos y a dar lo mejor de nosotros, ¿no? Santa Cruz la semana pasada para habituarnos al clima y fuimos a este último lago, terminamos un buen kilometraje este fin de semana y eso te da confianza, ¿no?, para cuando, a la hora de competir. Junto con ellos viajó la entrenadora Marta Marín, quien tiene planificado cumplir con la última parte del entrenamiento de sus deportistas en suelo brasileño. Hemos trabajado cuatro años, por fin, se hizo realidad ese sueño tan importante que teníamos y bueno, vamos a ir con mucha responsabilidad de encarar este evento. Los chicos están muy motivados y bueno, Dios mediante, traer buenos resultados. Los representantes de tiro deportivo, ciclismo, judo y nadadores se encuentran entrenando en Río de Janeiro.